Cuidar nuestra niñez es cuidar el futuro de nuestro país. Así lo expresó nuestro gobernador regional, ingeniero Javier Gallegos Barrientos, quien participó de las actividades en la primera Feria Informativa Multisectorial y concurso de dibujo y pintura en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y esto creo que todos ustedes conocen, aunque además se recordaba al doctor Amarazo, en el tiempo que no estábamos tan vivos de bien, pero sí, a veces no hemos tenido la orientación de las instituciones públicas, que como a mí no salíamos a trabajar al campo, a la chacra, pero recuerdo haber salido a trabajar en Santiago, igual en Chavirina, como quiera Papa en tiempos con ellos y otros, porque ya vamos organizados y vamos a entretener algo a nuestra casa, o sea, en otras formales. Pero el día de hoy queremos que el Paraguay es mucha efectividad, desde que existe ya las instituciones públicas, y creo que nosotros tenemos que evitar no solamente a dormir, sino a hacer varias familias, en colegios, en escuelas, en el centro de trabajo, en las instituciones públicas, que el Paraguay es también una oportunidad, y hay que evitar y apoyar a los paraguayos, para que ellos ya no tengan... Durante el evento organizado por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, el Gobernador saludó a cada uno de los participantes, sobre todo a los estudiantes de los diferentes colegios que participaron en el concurso de pintura. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Quién es el gobernador de Gallegos? ¿Están trabajando? ¿Cuándo te llamas? Ah, yo soy el gobernador regional de Gallegos. ¿Qué edad? ¿Verdad, qué edad eres? ¿Ey con Johnny Tr multinacional? ¿Cuándo te llamas? ¿Cuándo te llamas? ¿Cuándo te llamas? ¿Qué edad? Gobierno Regional de ICA El futuro es ahora